Proyecto Sembrando Capacidades Cooperación Brasil-Colombia-FAO El proyecto Sembrando Capacidades es una iniciativa de cooperación sur-sur trilateral desarrollada de forma conjunta por la Agencia Brasilera de Cooperación, el Ministerio de Agricultura, Canadería y Abastecimiento de Brasil, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El proyecto inició en noviembre de 2019 y tiene como objetivo fortalecer los instrumentos y políticas para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia, a partir de la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias. Entendiendo el carácter estratégico y multifuncional de la agricultura familiar para el desarrollo rural sostenible, desde el proyecto Sembrando Capacidades trabajamos cuatro componentes. Primero, Extensión e Innovación Agropecuaria. Hemos construido un manual de buenas prácticas para la extensión agropecuaria a la agricultura familiar y generado unas recomendaciones para la dinamización de sistemas territoriales de innovación, STI. Segundo, Agroecología. En este componente generamos unas directrices de investigación en agroecología para Colombia y Brasil y una propuesta de Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación en Agroecología. Asimismo, construimos una propuesta de lineamientos de política de agroecología para Colombia. Desarrollamos un mapeo de más de 120 iniciativas colectivas de agroecología en el país y profundizamos en algunas de estas experiencias, identificando buenas prácticas para la transición agroecológica. Tercero, Circuitos Cortos de Comercialización. Documentamos más de 15 experiencias de mercados campesinos, ferias locales, compras públicas y otros esquemas comerciales y organizativos, generando recomendaciones para el desarrollo de instrumentos y programas que fomenten este tipo de estrategias de desarrollo territorial. Cuarto, Caracterización de la Agricultura Familiar. Entendiendo la importancia de identificar y caracterizar la agricultura familiar para generar políticas diferenciales, generamos unas recomendaciones para avanzar en este sentido a partir de instrumentos y encuestas existentes. Durante el desarrollo del proyecto han participado diversos actores, entre ellos la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, entidades gubernamentales, cooperación internacional, entre otros, en talleres, seminarios y otros espacios de intercambio, en donde se han compartido lecciones aprendidas y experiencias exitosas de Brasil y otros países. Como proyecto de cooperación sur-sur-trilateral, ha sido fundamental posicionar a los países como agentes de la acción, priorizando la creación de capacidades de actores gubernamentales y no gubernamentales y el aprendizaje continuo de las tres partes involucradas. Estamos convencidos que por medio de alianzas como la que desarrollamos con los gobiernos de Brasil, Colombia y la FAO lograremos avanzar de manera más decidida en el fortalecimiento de la agricultura familiar y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Proyecto Sembrando Capacidades. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Cooperaciónosten Elizabeth感覺 Milbo Garogue-FAO. Poes. вызvó la presencia de la industria εδώ. La hora de revisar las 4,5 metros de Japón en FranciaもしAN González muest Ну Nashua chercherás la intensificación de los Objetivos de executives ykre la necesidad.